Acá está todo el dinero que se ha recuperado Lo que ha sido producto de la estafa Ha sido detenido en flagrante Ha sido detenido en flagrante delito Por el grupo Terna ¿Por qué motivo te interviene el escuadrón verde Terna? Por estafa ¿Por estafa? ¿En qué circunstancia? Haciendo el cuento de las monedas ¿El cuento de las monedas? ¿A quién? A una señora ¿A una señora? ¿Fuiste intervenido por los efectivos policiales anteriormente? Sí, sí, no señor ¿No? Sí, sí Ha sido intervenido, ¿por qué motivo? Por lo mismo ¿Hace cuánto tiempo? No recuerdo ¿Cuál es su nombre completo? Gunther Paredes Fulca, señor ¿Cuántos años tienes? 70 años ¿A qué te dedicas actualmente? Yo me dedico a agricultura, señor Agricultura ¿Y por qué motivo te interviene el escuadrón verde Terna? Por estar intentando destapar a una persona ¿A una mujer? A una mujer De tercera edad ¿Verdad? Sí, sí, no sé ¿Con qué tipo ¿En qué modalidad? En modalidad de fuente De las monedas de oro ¿De las monedas de oro? Sinceramente me arrepiento Y me doy pena yo mismo De que a mi edad Esté así maltratado psicológicamente Lastimado Por la policía Pero con razón Pero con razón Porque Prefiero que me den una pata llena Que no me lastimen De esa manera Pero yo tengo la culpa Reconozco Reconozco La función de la policía Es más Tengo pena Porque yo también tengo a mi madre Tengo Tener mi madre Que se muere Y no me gustaría Que le hagan así a mi madre Ya Yo estoy con ella Yo doy gracias a Dios Que me han capturado a ustedes Y le han devuelto su dinero a ella Si estaría fuerte De mi lado Yo le pidiera perdón De rodillas Porque es una mujer En defensa Y aprovechado Su cierta No puedo hacer como decir Pero le pido mil disculpas Y Y No puedo felicitar Porque no soy quien Pero está bien la policía Está bien que tiene que actuar De esa manera Para Los jóvenes que Vienen a mi tras No sigan esta vida Porque es muy triste Estaría una pena Entra en la calle No es El dinero lo gastes Y cosas Yo le pido Disculpas No, perdón